La exposición estupenda que ha hecho Eduardo Ante todo, la exposición estupenda que ha hecho Eduardo me obliga a hacer una puntualización no es que él habla de republicanismo porque es republicano y yo hablo de liberalismo porque soy liberal no, no, si la división es esa republicanismo solidarista versus liberalismo conservador como lo plantea Caetano yo juego en el cuadro de republicanismo solidarista de los ballistas empezamos por ahí ahora, con mucho gusto, si hay que hablar del liberalismo hablamos también es un tema, como ustedes saben, oceánico y no del océano atlántico sino del pacífico que es más grande pero yo en el ratito que tengo me voy a circunscribir a lo que puedo abarcar que es más o menos desde la casa del partido a la isla de Flores no más que eso y trataré de referirme, de abordar el tema no desde una perspectiva académica como puede ser la filosofía liberal, la historia del liberalismo la traducción jurídico-constitucional del liberalismo sino que me voy a referir a problemas y tensiones del liberalismo hoy que son esos problemas y tensiones con los que nos confronta la vida todos los días empezamos por recordar simplemente a título digamos de inventario de cosas elementales liberalismo, que es la doctrina que se funda en la libertad en el valor de la libertad que considera que la libertad es esencial a la dignidad humana y que es indispensable para que cada persona desarrolle todas sus potencialidades y que por lo tanto entiende que en el Estado hay que fomentar, hay que promover la expansión de la libertad esto no surgió digamos de la noche a la mañana no brotó como una flor de un día para el otro sino que tuvo una evolución histórica no vamos a hacer no intentar siquiera el repaso pero digo para señalar un momento no podemos eludir el señalamiento de lo que fue la reforma protestante en Europa porque hasta ese momento en aquella Europa feudal o de monarquías absolutas había también una absoluta unidad de creencia y de dogma que era el impuesto por la Iglesia Católica en la unidad de la cristiandad eso se rompe con la reforma protestante un buen día un señor Martín Lutero fue a la Iglesia de su lugar a la Iglesia de Wittenberg y clavó literalmente 95 tesis y armó un lío bárbaro que hasta ahora no ha terminado y ahí empezó el cuestionamiento de los dogmas de la Iglesia Católica él afirmó la libertad de cada persona para hacer el examen individual de la Escritura e interpretar personalmente cada uno la palabra de Dios y ahí hay un espaldarazo fenomenal a la libertad individual si cada uno podía leer la Biblia y llegar a sus propias conclusiones pues entonces ahí había una promoción fenomenal de la libertad dicho sea de paso cuando Lutero decía que cada cual tenía que leer la Biblia por su cuenta se apoyaba en algo que había surgido en esos años Gutenberg había inventado la imprenta de tipos móviles se vendían las Biblias por Europa y de paso al decir Lutero hay que aprender a leer para que cada uno reciba directamente la palabra de Dios le dio un formidable impulso a la educación en los países protestantes pero en fin allí empezó ese espaldarazo a la libertad y empezaron las personas a defender sus derechos el derecho a la libertad religiosa por ejemplo que fue lo que en aquel momento lo que provocó las disputas más ásperas más enconadas lo que llevó a los estados a la guerra en Europa este tema se traduje en una guerra que fue terrible fue varias guerras tremendamente crueles la guerra de los 30 años por ejemplo que va a terminar recién con la paz de Wefalia en 1648 de la guerra surge el concierto internacional como entonces se le llamó las relaciones entre los estados pero digo fue una conflagración que tuvo Europa dividida, enfrentada en guerras extraordinariamente crueles y tremendas durante muchísimo tiempo pero allí finalmente terminó afirmándose la libertad religiosa y con ella otra libertad la libertad de expresión, del pensamiento la libertad de reunión, de asociación es decir, ese conjunto de libertades también digamos la protección personal contra el arresto arbitrario contra la detención arbitraria ese conjunto de libertades que son el carozo, lo inicial la base de ese liberalismo que es protección de la persona contra la autoridad la autoridad secular la del príncipe, la del estado protección contra la autoridad de la iglesia porque al individuo también se le amparaba contra la pretensión de imponerle un dogma y obligarlo a creer aunque no quisiera creer ese es el núcleo inicial que empieza ahí con la reforma protestante y que luego va a repercutir la revolución inglesa en 1688 la revolución de independencia de los Estados Unidos de América en 1776 luego la revolución francesa en 1789 todo ese periplo del liberalismo en Europa que se va enfrentando con el feudalismo con el estado de los monarcas absolutos con la autoridad de la iglesia y en esa lucha titánica logra firmarse cuando llega acá a América al hemisferio occidental es distinto porque nuestras repúblicas nuestros estados nacen ya con la bandera liberal acá no hubo un feudalismo que derrotar ya nuestros estados se constituyen desde los Estados Unidos de América con la idea de las libertades de los derechos y en ese sentido todo ese camino ya estaba andado entonces encuentra allí aquí en América una acogida mucho más hospitalaria todos estos principios de la libertad estas libertades estos derechos que van a ser inmediatamente reconocidos por las constituciones por las declaraciones de derechos y todo esto es la parte grata digamos la parte amable del asunto porque es defenderlo lo lindo defender lo bueno la libertad de la gente los derechos de cada uno es la parte fácil del discurso digamos pero una vez que los estados americanos empezaron a andar a recorrer la historia vieron que la cosa no era solamente de lo fácil y lo agradable y lo lindo que había que la libertad digamos no se ejercía en el vacío sino que al lado de cada persona libre había otra persona libre y otra y otra y que había sociedades y que había varias libertades coexistiendo y había que ver cómo se administraba la articulación entre todas ellas esas libertades concurrentes convergentes que cada una reclamaba su espacio y generaba las dificultades y los problemas consiguientes y los conflictos consiguientes y algunos lo advirtieron yo tengo por aquí una cita de un de un publicista uruguayo del siglo XIX Francisco Bausá que era colorado era católico historiador publicó varios libros de distintas materias y una de las dice una de las cosas en su en sus estudios de derecho constitucional que es bien interesante para ver esa otra cara problemática y difícil de la libertad porque estaba lo que hacían el elogio de la libertad digamos exaltando todo lo bueno como el doctor José Pedro Ramírez el gran principista del siglo XIX en algún discurso parlamentario decía la libertad en todas las esferas la libertad para todos la libertad como principio la libertad como medio la libertad como fin grandes aplausos en la barra porque hablaban las famosas cámaras del 73 las cámaras bizantinas se les llamó hacían elogios fantásticos a la libertad discursos estupendos para torneos de oratoria ahora el país se venía abajo en determinado momento era tal el desastre que vino el golpe de estado de Pedro Varela en 1875 y después vino la torre esta gente hacía la exaltación de la libertad prescindiendo de todo el contexto social y político en el que eso tenía que darse y defenderse Boussat tenía otra mirada una mirada distinta mucho más conservadora si se quiere lo era tenía un párrafo bien interesante que yo lo he recordado muchas veces decía la libertad tiene en contra suya el hecho fatal de ofrecer mayores atractivos de lejos que de cerca ella prolonga como ningún otro sistema la vida de los pueblos abre horizontes vastos a todas las aspiraciones grandes más esto lo produce en medio de un gran ruido que asusta a los espíritus pacatos y mortifica los temperamentos sistematizadores que desearían encuadrar la vida compleja de un pueblo dentro de una figura geométrica en que todo estuviera numerado arreglado y precisado por eso es que hay tantos hombres que adoran la libertad en la teoría y la detestan en la práctica el amor platónico de la libertad es el que engendra a los tiranos Boussard 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 veía esto en toda su complejidad y no se hacía digamos ilusiones para defender la libertad hay que defenderla en el medio de la turbulencia entonces es el tema del liberalismo que sigue siéndolo hoy ¿cómo hace el liberalismo para conciliar las libertades de cada uno con las libertades de los demás y todavía todavía no lo olvidemos con el interés general con el interés de la república que no coincide o no coincide necesariamente con el interés de cada uno o el interés de todas las individualidades no olvidemos esto no solo el individuo no vive aislado en una isla y que lo único que importa es su libertad el individuo vive en sociedad pero la sociedad no es una mera agregación de individualidades una juxtaposición de personas cada una separada de la otra no la sociedad se organiza en torno a autoridades en función de reglas de convivencia constituye un todo una unidad política y eso tiene su interés propio entonces cuando hablamos de la libertad de cada uno tenemos que pensar cómo se concilia con la libertad del de al lado y cómo se concilia además con el interés superior de la república en nuestro caso de Estado republicano con el interés general como dice el artículo séptimo de nuestra constitución lo dice ahora desde 1830 todos los habitantes de la república tienen derecho a ser protegidos en la vida o no libertad seguridad trabajo propiedad con arreglo de lo que establecieron las leyes por razones de interés general hay que tener en cuenta el interés general también y a veces para salvaguardar el interés general es preciso imponerle sacrificios o restricciones al interés individual cosa que muy a menudo parece olvidarse en estos tiempos de exaltación individualista donde cada uno de nosotros siente que tiene derecho a reclamarlo todo y que frente a su reclamo y frente a su derecho ninguna razón válida hay que pueda oponerse y algunos vociferan contra el Estado porque el Estado es un robo el Estado es esto el Estado es aquello ven a lo público como una forma de impureza o de pecado o alguna forma de robo se escucha por ahí en la televisión el Estado es un robo no tanto acá lo dicen en los países vecinos digo no olvidemos que no hay sin Estado no hay convivencia no hay sociedad y que el individuo vive en ese conjunto en esa unidad política y a veces su derecho tiene que subordinarse a lo que conviene por razones de interés general ahora ¿cómo se hace este arbitraje digamos este deslinde entre intereses y derechos individuales y el interés colectivo el interés general para avanzar en esto tenemos que tener presente no solamente la libertad como valor fundante de un régimen liberal sino otra idea que va asociada que es la idea de la igualdad yo tengo mi derecho pero el otro el prójimo es igual a mí no es más ni menos que yo los dos tenemos el mismo derecho así dicho en general en abstracto entonces nadie puede pretender imponerse al otro se podía sostener esa otra idea bueno en aquella Europa de los absolutismos de la aristocracia de la monarquía de los nobles de los aristócratas donde había gente que se decía superior a la demás y otra que mandaba por derecho divino pero en las repúblicas americanas no corre eso acá terminamos con toda esa historia y nacimos ya la vida independiente con la idea de la igualdad entonces entre seres libres e iguales ¿cómo hacemos para establecer gobiernos y dirimir disputas? las ideas de libertad e igualdad asociadas conducen naturalmente a la democracia con distintas formas en distintos grados de desarrollo de avance pero en definitiva conducen a esa idea central la autoridad se elige por el voto el voto de la mayoría que es la que va a instituir gobiernos la que instituye parlamentos la que en definitiva establece cómo se hacen las leyes y las normas que surjan de esas leyes son las que van a ordenar la vida colectiva y cuando surjan disputas a propósito de esas leyes va a ser un poder judicial que en definitiva dirima esas disputas y esos conflictos pero las ideas fundantes las que están en la base del edificio son libertad e igualdad que van teniendo exposiciones diferentes versiones cada vez más adelantadas no olvidemos que cuando hablaban de igualdad en 1830 dejaban naturalmente afuera sin hablar siquiera a las mujeres era la igualdad para los hombres hablábamos de eso el otro no estaba ni siquiera en discusión y además la igualdad entre los hombres que tuviesen un cierto patrimonio era lo que se llamaba una constitución censitaria había que tener cierto dinero cierta propiedad para poder participar en los derechos de ciudadanía todo eso los analfabetos y por supuesto había todavía en 1830 aquí en Uruguay esclavitud va a ser abolida recién por el gobierno de la defensa en 1842 luego el gobierno del cerrito lo hizo años más adelante pero teníamos todavía esclavitud no olvidemos que la libertad de vientre viene recién de la sala representante de la Florida ya por 1827 entonces digo cuando se habla de libertad e igualdad en aquella república naciente bueno son ideas de libertad y de igualdad con todas estas limitaciones hablábamos de libertad cuando había esclavos todavía hablábamos de igualdad cuando las mujeres no votaban todas esas limitaciones pero históricamente eso va cambiando va evolucionando y estamos en el sufragio universal los derechos de todos en fin en el estado de cosas que hoy tenemos pero digo para arbitrar los conflictos para solucionar las disputas que inevitablemente se plantean por una cosa o por otra la sociedad constituye instituciones las instituciones son reglas básicamente es eso podemos complicarla más pero básicamente las instituciones son reglas hay reglas que nos dicen por ejemplo cómo votamos reglas que dicen quiénes son ciudadanos cómo se integra el padrón electoral o sea quiénes pueden votar cómo se emite el sufragio cómo se controla su emisión cómo se cuentan los votos cómo se adjudican los cargos todo ese conjunto de reglas con el cual estamos nosotros bastante familiarizados todo eso es digamos el régimen electoral y allí una institución de la república la institución electoral en su más amplio sentido y hay otras instituciones el parlamento es una institución nos dice cómo cómo se debe desarrollarse la proposición discusión sanción y promulgación de las leyes sección séptima de la constitución el poder judicial es otra institución la aduana es otra institución que nos dice cuáles son las reglas en función de las cuales se introducen o se sacan mercaderías del país todos esos ese conjunto de reglas que regulan distintos aspectos de la vida colectiva son las instituciones y esas las instituciones son las que permiten que mi libertad se articule con la libertad de todos los demás porque allí está dicho a través de esas reglas está dicho lo que en determinadas circunstancias cada uno puede hacer o lo que debe hacer o lo que tiene prohibido hacer y sin esto sin estas restricciones a esa libertad absoluta teórica que nunca existió que yo hago lo que se me antoja cuando y donde se me antoja sin esas instituciones no es posible la convivencia pacífica no es posible la convivencia en sociedad no es posible la cooperación entre la sociedad y yo digo a propósito de una referencia que contenía este programa del tema que teníamos que desarrollar hoy la vinculación del partido colorado con estos temas nosotros nosotros hemos sido históricamente el partido de las instituciones hemos procurado siempre a través de la historia el fortalecimiento de las instituciones no por las instituciones mismas no por la regla misma sino por entender que sin instituciones sin reglas no hay convivencia pacífica no hay cooperación en la sociedad y en definitiva no pueden brillar esas libertades y derechos que son la joya del liberalismo las libertades y derechos que en su momento fueron aquellos los primeros de la primera generación lo que decíamos hace un rato la libertad de expresión la libertad religiosa las garantías frente al arresto arbitrario y todo eso que se han ido desarrollando y que son hoy los derechos humanos la flor de la civilización occidental los derechos humanos no valen porque estén flotando en el vacío y porque se puede hacer estupendo discurso respecto a ellos valen y pesan y cuentan en la medida en que haya instituciones que los sostengan y que los hagan valer y si no no existen piensen ustedes que durante los 12 años de dictadura estuvieron vigentes en el Uruguay todos los tratados internacionales que hasta ese momento habíamos firmado y que consagraban la protección internacional de los derechos humanos y sin embargo acá pasaba lo que pasaba porque no había parlamento porque no había prensa porque no había justicia independiente sin instituciones no hay libertad ese es el gran concepto y si no nos sometemos todos a las reglas de la convivencia entonces el resultado no es que vamos a ser todos más libres y cada cual va a poder hacer lo que se le ocurra el resultado va a ser que vamos a vivir en el enfrentamiento en el choque y en definitiva en la ley de la selva donde el más fuerte impone su voluntad a los demás y el que no quiere dejar hablar a otro no lo deja hablar porque es más fuerte y porque circunstancialmente puede hacerle más daño y ese no es un régimen liberal el régimen liberal ampara los derechos de todos porque hace que todos respeten las reglas esas reglas que están cristalizadas en las instituciones que este partido ha defendido siempre a lo largo de su historia y hemos dicho sin democracia no hay derechos humanos es una falsa antinomia esa no tenemos que elegir entre una cosa y la otra si no defendemos la democracia si no defendemos las instituciones se caen solo los derechos humanos y eso nos lo enseña la experiencia histórica y eso es lo que tenemos que tener siempre presente y en esa perspectiva de las instituciones y de las reglas digo yo hablaba de esto a propósito de la necesidad de arbitrar los conflictos de resolver los conflictos de cómo hacer que coexistan y pueden articularse las libertades y derechos de unos y las libertades y derechos de otros pero en el estado liberal hay también una protección para la libertad que no resulta de la digamos el acto de autoridad que dirime conflictos ni ni la disposición de la ley ni la sentencia del juez hay un espacio de libertad y creo que es bien interesante señalarlo que está como dice el artículo 10 de la constitución exento de la autoridad de los magistrados el artículo 10 de la constitución que no se cita a menudo hablamos siempre del séptimo que habla de la limitación de los derechos por la ley pero el artículo 10 dice que las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a terceros están exentas de la autoridad de los magistrados o sea ahí nadie puede meterse en ese espacio privado ni siquiera la ley puede meterse y que es lo que hay acá acá lo que hay es el respeto por la autonomía de la persona es el concepto de que cada cual puede desarrollar su propio proyecto de vida y que en la medida que no haga daño ni a lo demás por supuesto por lo que hablábamos al principio la libertad de cada uno coexiste con la de los demás en la medida en que eso suceda no puede meterse el Estado ahí es un concepto importantísimo y yo creo que puede rastrearse hasta aquella aquel preámbulo de la declaratoria de independencia de los Estados Unidos donde se reivindica el derecho de las personas a la vida a la libertad y a la búsqueda de la felicidad esas acciones privadas de los hombres son las que conducen a la búsqueda de la felicidad cada uno en su espacio íntimo privado piensa lo que quiere dedica su tiempo libre a lo que quiere busca la libertad a su manera y en ese campo nadie puede meterse eso es una salvaguarda del Estado liberal del Estado de Derecho que es importantísima porque termina de perfilar este régimen político no es un régimen en el cual la ley arbitra entre derechos distintos y puede imponer cualesquiera sacrificios a las personas no hay un reducto esencial de derechos y libertades que debe respetarse hay un ámbito donde cada cual busca por su cuenta su idea de lo que es la felicidad y esa es la autonomía moral de la persona que es un complemento más que un complemento es un elemento yo creo fundamental de la idea liberal del Estado del Derecho y de lo que es la persona en el Estado liberal me parece importante señalarlo dirimimos conflictos a través de las leyes pero reservamos un espacio donde nadie puede meterse parte de ese espacio íntimo es el que tiene que ver con las creencias religiosas de cada uno o las no creencias religiosas de cada uno en el Estado uruguayo el Estado no se mete en las cuestiones religiosas no dice ni que hay que creer ni que no hay que creer no se mete no interviene es neutral frente al fenómeno religioso esa es la laicidad del Estado en este sentido que está consagrada en el artículo 5º de la constitución desde la constitución del 17 el Estado no sostiene religión alguna no hay que confundir esto con la libertad de cultos es distinto la libertad de cultos es un derecho de cada persona la libertad religiosa el titular del derecho de la persona la laicidad del Estado no es un derecho es un deber que se le impone al Estado de no meterse de abstención la constitución le dice al Estado usted en asuntos religiosos no se meta ni a favor ni en contra ni de una iglesia ni de la otra ni siquiera puede sortearse esta disposición diciendo que se va a proteger pero amparar a todas las iglesias por igual no es eso lo que dice el artículo 5º no dice el Estado sostendrá todas las religiones o todas las iglesias por igual lo que dice es el Estado no sostiene religión alguna entonces no distingue entre una cosa y la otra no sostiene nada porque como decía bien el gran jurista que fue el doctor Cacinelli para decir que va a sostener a todas las iglesias por igual no se necesitaba el artículo 5º bastaba con el artículo 8º que es el que establece el principio de igualdad pero la constitución no dice eso dice no sostiene religión alguna ¿por qué dice esto? porque respeta la libertad de conciencia de las personas cree el que quiere y el que quiere cree lo que se le antoja y el que no quiere no cree y está todo bien ese es el Estado laico el Estado uruguayo que ha tenido un éxito fantástico en asegurar la convivencia en paz de todas las personas cualquiera sea su credo religioso o su falta de credo la laicidad es un éxito histórico del Estado uruguayo porque acá hemos recibido desde los primeros inmigrantes protestantes que venían desde Europa a veces perseguidos a veces corridos por el hambre después vinieron los judíos después vinieron los cultos afro-umbandistas hay palestinos en algún extremo de la república con su islam con sus creencias y todos han podido convivir en paz porque acá no hacemos cuestión por la religión de cada uno ni por la no religión de cada uno entonces insisto la laicidad es un éxito histórico del Estado uruguayo que no se expresa solamente en materia religiosa tenemos la laicidad también en un ámbito más amplio y uno muy importante muy especial es el de la educación pública la educación pública que es laica es de José Pedro Varela como sabemos todos y esa laicidad es un elemento característico que ha venido a formar parte de lo que es la identidad nacional hay una laicidad uruguaya así como hay una laicidad francesa o una laicidad mexicana o una laicidad turca que fue también turquía en su momento un Estado laico ahora ya está en otra cosa claramente pero hay una laicidad uruguaya con características propias que nos define y que le ha dado a nuestra escuela y a los símbolos de nuestra escuela la túnica blanca y a la moña azul todo un significado muy profundo y yo creo que muy arraigado en el alma nacional y esa laicidad bueno no la define la constitución pero sí está definida por ejemplo en algunos artículos de la ley de educación esa ley de educación que se votó durante un gobierno del frente amplio y que fue resistida también por los sindicatos de la educación que han estado contra la reforma de Rama contra los cambios que la educación que quiso hacer contra la ley de educación de Vázquez contra las reformas educativas que quiso hacer Mujica contra el cambio ADN la educación de Vázquez siempre en contra siempre en contra pero bueno pese a eso algunas cosas se lograron hacer y entre ellas esa ley de educación cuyo artículo 17 define la laicidad de la siguiente manera el principio de laicidad asegurará el tratamiento integral y crítico de todos los temas en el ámbito de la educación pública mediante el libre acceso a las fuentes de información y conocimiento que posibilite una toma de posición consciente de quien se educa se garantizará la pluralidad de opiniones y la confrontación racional y democrática de saberes y creencias subrayo un pasaje que leí el tratamiento integral y crítico de todos los temas en el ámbito de la educación pública la laicidad no excluye temas esto es muy importante no hay temas tabú en la enseñanza laica de todo se puede hablar pero de esta manera de tal manera que garantice el libre acceso a las fuentes de información y conocimiento y que posibilite una toma de posición consciente de quien se educa lo que se respeta es la libertad de conciencia del educando no se le inculca una doctrina se le dice acá están los elementos piense usted lo que quiera pensar es más lo llamamos a pensar lo invitamos a pensar porque esa es la educación enseñar a la gente a pensar con su cabeza no llenarle la cabeza con contenidos que vienen de afuera pero yo le decía en conexión con el artículo 17 que acabamos de leer debe leerse también el artículo 11 de la ley de educación con la modificación introducida por la LUC que es importante y ya van a ver por qué hablando de la libertad de cátedra dice el artículo 11 de la ley de educación el docente en su condición de profesional es libre de planificar sus cursos realizando una selección responsable crítica y fundamentada de los temas y las actividades educativas respetando los objetivos y contenidos de los planes y programas de estudio asimismo los educandos tienen la libertad y el derecho a acceder a todas las fuentes de información y de cultura y el docente el deber de ponerlas a su alcance con un criterio de amplitud ecuanimidad y balance de puntos de vista que permita a los educandos ejercer su libertad y formarse su propio juicio esto último fue lo que agregó la LUC que fue tan duramente resistido fíjense el docente el deber de ponerlas a su alcance con un criterio de amplitud ecuanimidad y balance de puntos de vista que permita a los educandos ejercer su libertad y formar su propio juicio de esto estuvieron en contra algunos ciudadanos digo se necesita que el docente tenga esta actitud y actúe de esta manera para proteger eficazmente el principio de laicidad porque si los docentes van a invocar como invocan algunos que su compromiso social o su compromiso militante debe traducirse en la prédica a favor o en contra de las alternativas que ellos consideran mejores o peores y si ponen la autoridad y el peso del docente con sus años con su mayor saber con su jerarquía en el plano administrativo para calificar al alumno si ponen todo eso en la balanza ¿qué le queda al alumno de 14 o 15 años para formar su propio juicio como pretende la ley que haga? Cuando hay esta contraposición entre laicidad y neutralidad frente a los temas polémicos y por otro lado compromiso del docente y libertad de cátedra invocada para pasar por encima de la laicidad yo no tengo dudas estamos con la laicidad estamos con la neutralidad del docente con el no pronunciarse respecto a los temas polémicos acerca de los cuales tiene que informar pero no tiene que inculcar lo que a él le parece que es mejor porque si aceptamos eso no hay laicidad que resista no hay laicidad que aguante y eso es lo que se está discutiendo ahora eso está en discusión hay quienes sostienen con excelentes fundamentos y profundos análisis el concepto verdadero de laicidad que es este que está en definitiva plasmado en la ley y hay otros que lo impugnan invocando esa necesidad del compromiso y sosteniendo que de esta manera llevando la polémica a las aulas el muchacho se está formando también está adquiriendo cultura cívica cultura republicana porque está conociendo los argumentos que se están debatiendo esto no es así esto no es admisible porque ahí no hay horizontalidad democrática no hay igualdad de condiciones hay una enorme asimetría entre el profesor y los alumnos que igualdad de condiciones que horizontalidad puede haber cuando uno habla desde la autoridad de su condición de docente desde sus años desde su potestad de decirle usted salvó el curso usted lo perdió que igualdad puede haber entre esa persona y el alumno el adolescente que va allí a escuchar y se encuentra con un mensaje con una arenga en favor de tal o cual cosa esto es lo que está en juego y esto es lo que está defendiendo ahora este codicén y esta ANEP tratando de salvaguardar lo esencial de la educación pública que es pública y laica porque ese es un pilar de la democracia es una de esas instituciones que tenemos que salvar para que haya democracia y para que sobre el régimen político resplandezcan esas libertades y derechos que son la flor del liberalismo es en esta batalla política que estamos empeñados y lo que le da un profundo sentido una gran vigencia y actualidad a todas estas cosas que empezaron hace siglos y que no van a terminar nunca porque la lucha por la libertad no termina nunca la lucha por la democracia no termina nunca y en eso tenemos que estar siempre y en ese estado siempre este partido el partido colorado que ha sido defensor de las instituciones defensor de la educación pública y defensor de la laicidad porque defendiendo la democracia las instituciones la educación pública y la laicidad en definitiva estamos defendiendo la libertad para todos muchas gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina